No sé por qué no quisiste Si es, pero... Como un semestre o dos No me lo dejaban de recriminar Y se me... Se me puso un apodo de... El de Hamorio Eh pues... Si lo compré, no... La verdad es que no sé por qué no quise ir No, porque ya se congeló Digo, vengo Se congeló Entonces nunca sirvió para que o si has ido Yo sí, todos los... Viajes de la escuela eran ahí Ah... Si... Todos Yes Yo nomás vi ahí dos veces Bueno, o sea también a museos y así, pero... O sea, sí, exacto, pero me imagino que te refieres a que cada año iban Pues... Pues tío, yo no lo llegué ahí dos veces Es que los tres voces han sido así What the fuck Ya salió uno desde el otro equipo Ya salió sin dos A ver, ¿y si win rapidi? No A ver... Oh, caluchón Ya métanlo ustedes porque... A ver... Es Miguel robando el bot... No... Sí... Con el a... Ese compa que no se está dando Sí, sí... Sí... Ejejeje... Ese compa Toretto ¿Por qué se disto volando? Me empujo al otro tonto ¿Qué es el tonto? ¿Qué es el tonto? A ver, ¿a poco sí? ¿Qué es el tonto? ¿Qué es el tonto? ¿Qué es el tonto? ¿Qué es el tonto? ¿Si es el tonto? ¿Estás bien? Necesidad pero pegadita al palo La fallo Sonido Apoco Tiene el palo ¿Qué están haciendo? Ese compa empujó Todo salvaje Lo peor es que todavía falta un minuto en el salto A ver hijo, entonces tú en el FIFA no serías de esos compas que meten 15 goles en un partido ¿Qué? Que si tú en el FIFA no serías de esos compas que llegan a meter 15 goles en un partido Como que veo que ya la aflojaste El paque se acabe más rápido el reloj, hijo No, eso que... Te las quiero matar Hijo, ya está bien muerto ¿Ese compa? El fin de hecho Ya se fue Me salió Miguel Es que te como dos bolis al compa Ignacio no vas a estar enojado